Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos, vamos, Connie! ¡Que empiece el teatro! ¡Guau! ¡Qué ganas tenía de volver a ver otro teatro de las bebés lloronas! ¡Me han dicho que sale una bruja! ¿Ah, sí? Amiguitos, os propongo un juego. ¿Tenéis que adivinar qué bebé llorón se esconde detrás del disfraz de la bruja? Esperad hasta el final del vídeo para descubrirlo. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Que empieza! ¡Corre! ¡Vamos a coger asiento! Y con todos vosotros, el teatro del cuento de Rapunzel. Había una vez una pareja joven que soñaba con convertirse en papás. Y por fin estaban esperando un bebé. ¡Ja, ja, 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 ja! Un día, la mujer midió por la ventana y vio en el jardín de al lado unas lechugas deliciosas. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tienen! ¡Me apetecen muchísimo! Después de eso, la mujer ya no podía pensar en otra cosa que no poder comer esas lechugas. Pasaron los días y la mujer enfermó. El hombre pensó que su mujer moriría si no conseguía esas lechugas. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi mujer no quiere comer nada que no sean esas lechugas. ¡Ay! Pero me da mucho miedo entrar en el jardín de al lado. Esa casa me da mucho miedo. ¡Ese jardín era de una bruja! Pero el hombre se armó de valentía y entró para cogerle una lechuga a su mujer, con la esperanza de que se pusiera buena. ¡Lo había conseguido! Por fin tenía la lechuga. Así que el hombre se fue muy contenta a dárselo a su mujer con la esperanza de que comiera. La mujer se comió las lechugas y se sintió un poco mejor, pero no fue suficiente. Al día siguiente, el hombre entró de nuevo en el jardín. Pero esta vez la bruja le estaba esperando. ¿Cómo se atreve a traer mi jardín y robar mi lechuga? Mi mujer está embarazada y quería comer esas lechugas. Si no, no comía nada más. ¡Vas a ser castigado por esto! ¡Si mi mujer no puede comer esa lechuga morirá! ¡Entonces haremos un trato! Te puedes llevar toda la lechuga que quieras, pero tan pronto como nazca el bebé, me lo darás. ¡Oh no! Por miedo a que su mujer muriera si no podía comer esas lechugas, el hombre aceptó el trato. El hombre entró a por lechugas cada vez que su mujer quería comer y pronto se puso buena. Al cabo de unos meses, nació el bebé. Pero, poco después, vino la bruja a llevárselo. He venido a por el bebé, como acordamos usted y yo, buen hombre. ¡No! ¡No puede llevarse a mi bebé! La bruja se llevó al bebé. ¡Oh no! La bruja llamó a la bebé Rapunzel. Y pasaron los años y la bebé se convirtió en una hermosa chica. La bruja nunca le había cortado el hermoso cabello a Rapunzel. Así que tenía una melena larguísima. La bruja encerró a Rapunzel en lo alto de una torre. La torre no tenía puerta ni escalera, ni ningún modo de subir hasta ella. Así que cuando la bruja venía a visitarla, llamaba desde abajo. Rapunzel, Rapunzel, deja tu cabello dorado caer. Así Rapunzel sabía que era la bruja, la cual ella pensaba que era su madre. Y dejaba caer su cabello para que la bruja pudiera subir. Un día, un príncipe que paseaba por el bosque, oyó una preciosa voz cantando. ¿De dónde proviene esa maravillosa voz? Fascinado por aquella voz, fue siguiéndola hasta que llegó a la torre. Esa voz provenía del interior de la torre ¡Oh! ¿Cómo voy a subir allí? No hay puerta ni escalera Necesito saber de quién es esa hermosa voz ¡Ah! ¡Viene alguien! Me voy a esconder ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu dorado cabello caer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que ya se va! ¡Que ya se va la bruja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Por fin voy a saber de quién es esa hermosa voz! Así que cuando la bruja se fue, el príncipe hizo exactamente lo mismo que había visto ¡Rapunzel! 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 ¡Deja tu cabello dorado caer! Así que Rapunzel, pensando que era la bruja, dejó caer su cabello ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tú quién eres! ¡Tú no eres mi madre! ¡La bruja del bosque es tu madre! ¡No tengas miedo! Te escuché cantar y me enamoré de tu voz ¡Sólo quería ver de dónde venía! ¡Mamá! ¡Nunca has salido de esta torre! ¡No! ¡Siempre he vivido aquí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Tranquila! ¡Te sacaré de esta torre! ¡Cada día vendré a visitarte y te traeré un pedazo de tela! ¡Así podrás tejer una cuerda con la que podrás escapar! El príncipe venía cada día cuando la bruja se marchaba a traerle un pedazo de tela a Rapunzel ¡Hasta mañana, amada mía! ¡Ya casi tengo mi cuerda lista para poder escapar con mi príncipe! La voy a esconder muy bien para que la bruja no la encuentre ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu cabello dorado caer! ¡Oh! ¡Ya está aquí, madre! ¡Hola, Rapunzel! ¡Te traigo comida y juguetes, como me dijiste! Bueno, madre, puede irse ya. Seguro que tiene mucha prisa ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí, Rapunzel? ¡Oh, no! La bruja le había descubierto la cuerda de tela ¿Qué significa esto, Rapunzel? Rapunzel le tuvo que explicar toda la verdad a la bruja La bruja, enfadada, cortó el hermoso cabello de Rapunzel ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la bruja envió a Rapunzel a un desierto muy, muy lejos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El príncipe debe de estar a punto de llegar! ¡Mirás qué sorpresa se va a llevar! Aquella noche, la bruja se quedó en la torre esperando al príncipe ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu cabello dorado caer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está! La bruja utilizó el cabello que había cortado a Rapunzel para engañar al príncipe y que pensaba que era ella ¡Oh, amada mía! ¡Pronto te sacaré de aquí! El príncipe, pensando que era su amada, comenzó a subir y a subir pero de pronto... ¡Ja, ja, 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 ja! El príncipe, a ver la bruja, se asustó muchísimo ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! El príncipe cayó en unas zarzas y pudo salvarse pero se lastimó los ojos con los pinchos y no pudo ver más ¡Ja, ja, ja! ¡Rapunzel! Querida, no veo nada El príncipe, ciego y muy triste, buscó y buscó a Rapunzel por el bosque Caminó y caminó y caminó y recorrió todos los bosques en busca de su amada Rapunzel ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Caminó tan, tan lejos que por fin llegó al desierto donde la bruja había enviado a Rapunzel ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Oh, es Rapunzel! ¡Oh, es Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Mi príncipe! ¡Por fin te he encontrado! ¡Ay, Rapunzel! ¿Eres tú? ¡No puedo verte! Rapunzel, al verlo ciego, lloró ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mi príncipe! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, ah, ah! ¡Mi príncipe! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, ah, ah! Al llorar lágrimas de alegría esas lágrimas mancharon los ojos del príncipe y de repente ocurrió un milagro los ojos del príncipe se abrieron y comenzó a ver otra vez lágrimas mágicas ¡Oh, Rapunzel! ¡Puedo volver a verte! ¡Oh, mi príncipe! Juntos, por fin se fueron al reino del príncipe y vivieron felices para siempre ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Pero dónde está hoy todo el mundo? ¡Corre, corre, Anita! ¡Corre, que llegamos tarde! ¡Nita! ¡Que no es por ahí! ¡El teatro es por aquí! ¡Eh, chicas! ¡Lea! ¿Qué haces todavía ahí? ¡Pero qué pasa, chicas! ¿Por qué corres tanto? ¡No veo a nadie hoy por aquí! ¡Que no te acuerdas! ¡Hoy es el teatro! ¡¿Qué teatro?! ¡El de las chicas! ¡Corre, corre, que llegamos tarde! ¡Eh, chicas! ¡Esperad! ¡Contadme! ¡No me acuerdo! ¡Qué teatro! ¡Corre, corre! ¡Que empieza! ¡Cuit, quit! ¡Vamos, corre, chicas! ¡Que nos quitan el mejor asiento! ¡Betty, espera! ¡Uy, no me acuerdo nada de ningún teatro! ¡Voy a ir corriendo, que si no me lo voy a perder! ¡Esperad, chicas! ¡Vamos, vamos, Lea, que empieza el teatro! ¡Ay, qué teatro era! ¡Que no me acuerdo! ¡Es el de la ratita presumida! ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta ese cuento! ¡Vamos a sentarnos! ¡Vamos! ¡Que va a empezar! ¡Bienvenidos al teatro! ¡Empieza la ratita presumida! ¡Aplausos! Érase una vez una ratita muy presumida que un día barriendo la puerta de su casa se encontró una moneda de oro ¿Qué es esto? ¡Una moneda de oro! ¡Qué suerte he tenido! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me voy a comprar? ¿Me puedo comprar caramelitos? ¡No, no! ¡Que se me picaran los dientes! Pues entonces, ¿qué me compro? ¿Me puedo comprar pastelitos de chocolate? ¡Ay, no, no! ¡Que después me dolerá la tripita! Pues no sé... ¡Me puedo comprar un lacito! ¡Sí, sí! ¡Eso es genial! ¡Un precioso lazo! Me voy corriendo a la tiendita del pueblo. Espero que aún esté abierta. Y la ratita presumida se fue súper feliz con su moneda a comprarse un lacito en la tienda. ¡Oh, qué bien! ¡Qué contenta estoy! ¡Tengo muchas ganas de comprarme un lacito! Espero que me dan lacitos en esta tienda. ¡Hola! ¡Buenos días, señor Kiki! ¡Hola! ¡Buenos días, ratita! ¿Vienes a comprar algo? ¡Sí, sí! ¡Me encantaría comprar un lacito! ¡Oh, genial! ¡Pero mira! ¡También tenemos pastelitos y gallitas! ¡No, no! ¡Solo tengo una monedita! ¡Y me quiero comprar un lacito! ¡Quiero el lacito más bonito del mundo! ¡Oh, genial! ¡Mira! ¡Aquí tenemos los lacitos más bonitos que habrás visto nunca! ¡Tenemos de color azul, de color rosa y el dorado! ¡Oh, genial! ¡Me encanta el dorado! ¡Definitivamente voy a comprar el lazo dorado! ¡Oh, genial! ¡Aquí tienes! ¡Será una moneda, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Oh, realmente es el lazo más bonito que he visto nunca! ¡Estoy deseando ponérmelo! ¡Estaré muy bonita con este lazo! Y la ratita presumida se fue muy contenta a ponerse su lacito ¡Oh, estoy tan contenta con mi lacito nuevo! ¡Estoy muy bonita con este lacito! ¡Me quedaré aquí para que todo el mundo vea lo bonita que estoy! Pronto se corrió la voz de lo bonita que estaba la ratita y todos los animales del pueblo se acercaron hasta su casa para pedirle que se casara con ellos El primero en aparecer fue el gallo ya que era el más madrugador ¡Oh! Se acercó con su cola de colores y su bonita cresta ¡Hola, ratita! ¡Qué bonita estás hoy! ¿Qué te casarías conmigo? ¡No sé, no sé! ¿Y por las noches qué harías? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me asustarás! Y el gallo se fue del lugar El segundo en aparecer fue el cerdo ¡Tan glotón como siempre! ¡Ratita, ratita! ¿Tú qué estás tan bonita? ¿Qué te casarías conmigo? ¡Ah, no sé, no sé! ¿Y por las noches qué harías? ¡Prr, prrr, prrr, prrr! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me despertarás! Y el cerdito se fue del lugar No tardó en aparecer el burro Con sus largas orejas ¡Ratita, ratita! ¿Tú qué estás hoy tan bonita? ¿Qué te casarías conmigo? ¡No sé, no sé! ¿Y por las noches qué harías? ¡Y-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué susto! Y el burro se fue del lugar Más tarde apareció el perro Tan alegre como siempre Dando saltitos ¡Ratita, ratita! ¿Tú qué estás hoy tan bonita? ¿Qué te casarías conmigo? No sé, no sé Y por las noches qué harás ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, no, 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 no! que me despertarás. Y el perro se fue del lugar. Muy sigilosamente y astuto apareció el gato, tan elegante como siempre. Miró a la ratita con ojos hambrientos y dijo, ratita, ratita, tú que estás hoy tan bonita, ¿qué te casarías conmigo? No sé, no sé. ¿Y por las noches qué dirás? Ay, no sé, no sé. Es que no me fío. No, 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 no. Y el gato furioso se fue a buscar la cena a otra parte. Esta vez no había tenido suerte. Ya empezaba la ratita a cansarse cuando tímidamente apareció el ratón. Ratita, ratita, tú que estás hoy tan bonita, ¿qué te casarías conmigo? ¿Y por las noches qué dirás? Por las noches, callar y dormir, dormir y callar. Y a la ratita eso le encantó y sin dudarlo ni un momento contestó. Pues contigo me he de casar. Y así fue como la ratita y el ratón se casaron. ¡Bien! ¡Y vivieron felices para siempre! Chicas, chicas, pero si ya son las doce del mediodía, ¿dónde están estas chicas metidas? ¡Eh, chicas, ¿dónde vais? ¡Lea! ¿Qué haces que aún no estás arreglada? ¡Vamos, Lea, Lea, que llegamos tarde! ¡Venga, date prisa! ¡Pero, chicas, tarde a dónde! ¡Ay, es que nunca me entero de nada! ¡Nita, Anita! ¡Lea! ¡Venga, vamos, que llegamos tarde! ¡Comienza a las doce! ¿El qué comienza a las doce? ¡Lea, corre, nunca te enteras! ¡Vamos, ponte tu lacito! ¡Tenemos que ir al teatro! ¡Hala, es verdad! ¡Se me había olvidado! ¡Venga, Lea, corre, que te espero aquí! ¡Qué guapa, Lea! ¡Pero venga, vamos, date prisa, que va a empezar el teatro! ¿Sabes qué teatro hacen hoy? Mmm, no lo sé. Ha dicho Nala que era sorpresa. ¡Venga, vamos! ¡Ya está todo preparado! ¡Mira, ahí tenemos dos asientos para nosotras! ¡Corre, corre, que está a punto de empezar! ¡Bienvenidos todos al teatro! ¡Hoy tengo el gusto de presentarles el teatro del flautista de Amelín! Érase una vez una ciudad llamada Amelín, donde la gente vivía súper feliz. ¡Hasta que un día, sin saberse por qué, las ratas y los ratones se apoderaron de las calles! ¡Ahhh! ¡Ratas! Cada vez había más y más ratas en el pueblo. Sus aldeanos ya no sabían qué hacer. Estaban por todas partes. En las casas, encima de los tejados, por todos los rincones del pueblo. Los habitantes de Amelín estaban muy asustados. ¡Ahhh! ¡Qué vamos a hacer! ¡Ahhh! Un día, el rey decidió dar una recompensa a aquel que liberara al pueblo de esa pesadilla y se llevara de allí muy lejos a todas las ratas. Aldeanos del pueblo de Amelín, daré 10 sacos de monedas de oro a aquel que elimine esta plaga de ratas. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, ratas! ¡Vamos, fuera! Muchos lo intentaron, pero nadie tuvo éxito, ni con redes, ni con ratoneras. Las ratas eran muy listas. ¡Ven, ratita, ven! ¡Toma, quesito, quesito! ¡Ven, ratita! ¡Ahhh! Pero un día, se presentó en el pueblo un hombre muy extraño. Nadie lo había visto nunca. Era un hombre con un gorro verde y una flauta en su mano. ¿Quién será este hombre? El rey decidió ir a ver quién era ese misterioso hombre. ¿Quién eres? No te hemos visto nunca por el pueblo. Soy flautista, como podéis ver. Y además, cazador de ratones. Vengo a solucionar ese grave problema que tenéis con las ratas, a cambio de la recompensa que prometió dar aquel que acabara con ellas. Sí, 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 claro, de acuerdo. El cazador de ratas tomó su flauta y empezó a soplar. Y sonó una melodía que nunca nadie había escuchado antes. ¡Qué canción tan rara! ¡Tirurí, tirurí, tirurí, tirurí! ¡Tirurí, tirurí, tirurí! Al momento, todas las ratas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguir al flautista. ¡Tirurí, tirurí, tirurí! El flautista seguía tocando aquella extraña melodía. ¡Tirurí, tirurí, tirurí! E hizo que todas las ratas le siguieran fuera del pueblo. ¡Tirurí, tirurí! Los habitantes de la ciudad no creían lo que estaban viendo. ¡Oh, mirad! ¡Se están llevando todas las ratas! ¡Bravo, bravo! ¡Tirurí, tirurí! ¡Bravo, bravo! ¡Se han ido a tomar las ratas! ¡Tirurí, tirurí, tirurí! El flautista se perdió en el bosque y todas las ratas le siguieron. ¡Tirurí, tirurí, tirurí! Y las ratas no volvieron a la ciudad. En Amelín se organizó una gran fiesta. Todos estaban felices por haberse librado de esta plaga de ratas. Al rato, regresó el flautista pidiendo su recompensa. ¡Os he librado de la plaga de ratas! ¡Venga a buscar mi recompensa! ¡Eh, sí, sí, lo siento! Pero no tenemos dinero. Se excusó el rey. ¡Pues de un modo u otro me la pagaréis! Amenazó el flautista y se marchó de allí. ¡Querido pueblo, ya no tenemos ratas! ¡Que siga la fiesta! ¡Y un día, sin que nadie se lo esperara, el flautista regresó! ¡Tirurí, tirurí, tirurá! Comenzó entonando una canción que nunca antes se había oído. ¡Tirurí, tirurí, tirurá! Y al momento, todas las mascotas del pueblo asomaron la cabecita y siguieron al flautista. ¡Tirurí, tirurí, tirurí! ¡Tirurí, tirurí, tirurá! ¡Eh, dónde van todas nuestras mascotas! ¡Eh, esperad! ¡Tirurí, tirurí, tirurá! El flautista seguía tocando aquella melodía y las mascotas les seguían y atravesaron el bosque. El flautista de Amelín los metió a todos en una cueva y volvió al pueblo para darles la noticia. ¡Pueblo de Amelín! ¡No temáis! Vuestras mascotas están sanas y a salvo en un lugar secreto. ¡Pero no regresarán hasta que me paguéis la recompensa que habíais prometido! Así, los aldeanos del pueblo entre todos reunieron el dinero y se lo entregaron al flautista para que les devolvieran sus mascotas. Cuando el flautista tuvo su recompensa como le habían prometido, comenzó a tocar una alegre melodía. Y a lo lejos comenzó a oírse un murmullo de risas. De repente comenzaron a aparecer todas las mascotitas. Y los aldeanos y el rey, arrepentidos, pidieron disculpas al flautista por haber sido tan desagradecidos con él. ¡Tirurí! ¡Tirurí! ¡Vamos, chicos! ¡Es por aquí! ¡Muac, muac! ¡Sí! ¡Habéis visto qué bonito! ¡Vamos a pasar el día aquí en el campo! ¡Yummy, yummy! ¡Qué bonito, ¿verdad? Además, mirad qué sol hace! ¡Hace un día estupendo para jugar en el campo! ¡Eso sí, eh! ¡Tenéis que jugar por aquí cerquita, eh! ¡No os vayáis a perder! ¡Que por allí detrás está el bosque! ¡Y no quiero que os perdáis, eh! ¡Mami, no! ¡Cookie, cute! ¡Sí, quiere jugar! ¡Mami, no! ¡Quieres jugar al escondite! ¡Vale, pero hacedme caso! ¡Estás solamente escondiéndoos por aquí cerca, eh! ¡Que el bosque está allí lejos y os podéis perder, eh! ¡Yummy, yummy! ¡Muac, muac! ¡Muac, muac! ¡Muac, dice que ella va a contar! ¡Muac! 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 ¡Muac, muac! ¡Venga, muac, muac! ¡A ver si las encuentras! ¡Muac, muac! ¡Te ha encontrado! ¡Está aquí! ¡Muac, muac! ¡Sí! ¡Está aquí detrás de las mochilas! ¡Ya puede salir! ¿Dónde están Noni Noe y Kuki Kiot? ¡Muac, muac! ¡Noni Noe! ¡Kuki Kiot! ¡¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Se habrán perdido! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Kuki Kiot! ¡Noni Noe! Tranquilas, chicas. Seguro que no están muy lejos. Voy a mirar a ver si las encuentro. No os mováis de aquí, eh. ¡Noni Noe! ¡Kuki Kiot! ¡Noni Noe y Kuki Kiot fueron unas niñas traviesas! No hicieron caso y se alejaron. Y así se perdieron en el bosque. ¡Kuki Kiot! ¡Oh, oh! Y así estuvieron caminando durante un montón de horas. Las pobrecillas estaban súper cansadas. ¡Noni Noe! Tenían mucha hambre. Hasta que Kuki Kiot vio algo en el suelo. ¡Kuki Kiot! ¡Noni Noe! ¡Noni Noe y Kuki Kiot habían encontrado chucherías en el suelo! ¿Qué es esto? ¡Noni Noe! ¡Kuki Kiot! ¡Noni Noe y Kuki Kiot decidieron seguirlo! ¡Qué extraño! ¿Quién había dejado esas chucherías en el suelo del bosque? ¡Noni Noe y Kuki Kiot siguieron el rastro de chucherías. No se lo podían creer con el hambre que tenían y parecía tan apetitosa. ¡Noni Noe y Kuki Kiot no pudieron resistir la tentación y comenzaron a comerse la casita a bocados! ¡Kuki Kiot! Pero de pronto... ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen estas niñas comiéndose mi casa? ¿Kuki Kiot? ¡Noni Noe! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Han venido dos niñas redonditas y sabrosas! ¿Cookie cute? No, no, niñas, tranquilas. Veo que tenéis mucha hambre. Pero esto que veis aquí no es nada, niñas. Dentro de mi casa tengo muchísimas más chucherías, chocolate, pasteles y de todo. ¡Cookie cute! ¡No, niña! ¡Sí, sí, 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 niñas! ¡Adelante! ¡No seáis tímidas! Ya veo que os habéis perdido. Podéis quedaros en mi casita hasta que se encuentre vuestra mamá. ¡Venga, venga, niñas! ¡Entra de adentro! ¡La puerta está abierta! ¡Oh, oh! ¡No, niña y no! ¡Cookie cute! ¡Decidieron entrar a casa de la bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Las niñas no saben que me las voy a comer yo a ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Llevo días sin comer! ¡No, niña y no! ¡Cookie cute! Pero cuando Noni y No y Kookie cute entraron a la casa, se dieron cuenta que allí no había chucherías, ni pasteles, ni chocolates por ningún lado. ¡Ay, ay, ay! Creo que la bruja les había engañado. ¡Niñas, niñas, no seáis tímidas! ¡Vamos, pasad ahí al fondo! ¡Es allí donde tengo las chucherías! ¡Cookie cute! ¡Allí, allí! ¡Muy bien, niñas! ¡No, niña y Kookie cute están encerradas! ¡La bruja les ha engañado! ¡Niñas, aquí la única que va a comer soy yo! ¡Y me voy a comer vuestros cuerpecitos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero estas niñas están un poco flacas. Voy a tener que hacerles comidita para que se pongan bien gorditas. ¡Y la bruja les hacía comida y comida y comida para que engordaran y así poder comérselas bien rellenitas! ¡Me faltan ingredientes! ¡Voy a buscarlos! ¡No, niña y no! ¡Cookie cute! ¡Oh, no! ¡Pobrecitas! ¿Qué van a hacer para poder salir de aquí? ¡Pues claro! ¡Lo mejor que se les hace! ¡Ser traviesas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, niña! ¡Cookie cute! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, niña! ¡Cookie cute! ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Quién ha destrozado toda mi casa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¿Qué son estas niñas? ¿Qué traviesas son? ¡Pero no! ¿Qué voy a hacer? ¡He traído a mi casa unas niñas súper traviesas! ¡Fuera de aquí, niñas! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero comeros! ¡Prefiero comerme un puchero de flores! ¡Largo de aquí, niñas! ¡Largo! ¡Que sois muy traviesas! ¡Fuera de mi casa! ¡No, niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera, fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cookie cute! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Largo, niña! ¡Largo! ¿Será posible? ¡Es la primera vez en mi vida que veo unas niñas tan traviesas! ¡Ay! ¡Me he quedado con la barriguita vacía! ¡Me sale a cuenta hacerme un puchero de verduras y de florecitas silvestres! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Cookie cute! ¡No, niña! ¡Cookie cute! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eran tan traviesas estas velis que no se las quería comer ni la bruja! ¡Madre mía! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, niña! ¡No, niña! Gracias por ver el video